Las zonas erógenas en nuestro cuerpo son aquellas que tienen más terminales nerviosas, por lo tanto tienen mayor sensibilidad. En muchos libros sobre sexualidad te las muestran, te sugieren cómo estimularlas, hay hasta sugerencias de digitopuntura para despertarlas. Se habla del cuello, del glande, de las nalgas, de los oídos, del cuello. Pero hoy queremos invitarte a que descubras tus zonas erógenas exclusivas. Aunque la piel completa se puede convertir en una zona erógena total, no todas las personas sienten lo mismo en el mismo lugar y a veces ni siquiera sabemos de qué manera podemos sentir. Ahora que somos personas adultas mayores, tenemos que explorar otra vez nuestro cuerpo en solitario o con pareja. Hay que identificar qué zonas han cambiado, cuáles se han vuelto más sensibles, qué se necesita para que sigan produciéndonos placer. ¿Por qué esta sugerencia? Pues para darnos el gusto de sentirnos, para que te des el gusto de sentirte. Podríamos empezar a recorrer nuestro cuerpo con nuestras propias manos. Quizá hay alguna persona que todavía no se atreva a tocar ciertas zonas de su cuerpo porque le dijeron que estaban prohibidas. Pero hoy es el momento de integrarlas como parte de un todo. En otros casos un poco más rígidos, hay quien a lo mejor ni siquiera ha mirado ciertas zonas de su propio cuerpo. Hoy hay que incluirlas. Alguna vez, haciendo un programa de radio, preguntamos al auditorio, fuera de tus zonas genitales, ¿cuáles son tus zonas erógenas recién descubiertas? ¡Uy! Hubo de todo. Cuello, orejas y espalda fueron las más nombradas. Pero una mujer nos dijo que había descubierto, gracias a la lengua de su pareja, que su ombligo tenía una fuerza erótica que no había imaginado. Otra mujer decía que los besos en las yemas de sus dedos la ponían a girar. Las caricias en sus rodillas la habían despertado, nos comentó otra mujer. Un hombre confesó todavía con un poquito de vergüenza que sus axilas, besadas por su mujer, lo habían vuelto loco. Esas fueron sus palabras. Otro nos dijo que sus corvas lo habían sorprendido. La lista fue larga. Nariz, estómago, el dedo gordo del pie, la nuca, la parte interna de los muslos, el cuero cabelludo. Bueno, hasta hubo quien reportó sus cejas. ¿Y tú? ¿Ya sabes cuáles son tus zonas erógenas exclusivas? Anímate a recorrer tu cuerpo. Te ha acompañado fielmente a lo largo de todos estos años. Claro que ha cambiado, pero tenemos que explorarlo para identificar nuevas sensaciones. La vejez no es un impedimento para sentir y amar el cuerpo que nos porta.